¿Lista para una intervención contra las arrugas? Descubre rellenador colágeno de L'Oréal Paris. Su textura goma de silicona difumina las arrugas en la superficie. Las bioespedas de colágeno aumentan su volumen para dejar como elevado el surco. Mis arrugas rellenas en tan solo tres semanas. Nuevo rellenador colágeno de L'Oréal Paris. Porque tú lo vales.